La decisión sobre la expulsión de Peter Brennan será tomada después del referendo. El gobierno ratifica sus acusaciones contra el diplomático. Hay absoluta seguridad que hay intromisión, de eso no queda ninguna duda, eso hay una posición, hay documentación. ¿Qué es lo que se está analizando? La respuesta. Hay reuniones que se han hecho, hay grabaciones, hay documentación, hay hechos comprobados de intromisión abierta en asuntos internos de nuestro país, que un país soberano es parte de un país extranjero, eso hay. Nosotros vamos a defender de manera enérgica la libertad que tienen los periodistas de comunicar y el derecho que tienen los ciudadanos de recibir información. Siempre que el gobierno tiene problemas, aparece la embajada de Estados Unidos. Brennan sería el segundo jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en ser expulsado de Bolivia. El primero fue el embajador Philip Goldberg en 2008. De concretarse la del actual encargado de negocios, se dice que Estados Unidos podría cerrar la embajada e incluso el consulado. Y con eso los funcionarios del gobierno deberían ir a Santiago a tramitar sus visas y el resto de los bolivianos.